Continúa la preocupación frente a las manchas de crudo que se hacen visibles en el río Cascajales, por las que la comunidad de la vereda Dos Bocas en el Carmen de Chucuría ha manifestado alarma y la necesidad de una intervención urgente por parte de Ecopetrol. En sí, Ecopetrol no se ha pronunciado sobre el escape de crudo que tenemos en nuestra región, y todo más para la comunidad del centro porque se está regando prácticamente en el río. Afortunadamente nos sentimos un poco consternados con la comunidad porque venimos hace nueve meses denunciando, levando a que nos den respuesta, mostrando, y viene la ANNA, viene la agencia de la acción de hidrocarburos, viene Ecopetrol, viene la CASI, que están haciendo estudios, que están mirando, que están revisando, pero nunca se hace nada. Autoridades del Carmen de Chucuría han intervenido en defensa de estas comunidades y de igual forma se muestran preocupados por lo que llaman una afectación ambiental y han solicitado explicaciones e intervención a la estatal petrolera. Aclarar que la comunidad desde el año 2017 ha venido precisamente denunciando ante la Corporación Autónoma Regional, ante el Ministerio del Medio Ambiente y el Ecopetrol la problemática que se presenta tanto en la vereda del 27 y dos bocas y que afectan el río Cascajales, y son los manaderos que se vienen dando en unos pozos que ellos exploraron o explotaron. Han hecho diferentes reuniones con el Comité de Gestión de Riesgo, en donde se les ha invitado y se les ha solicitado la ayuda y la intervención para poder detener este derrame crudo a las fuentes hídricas. Se les ha solicitado en varias ocasiones que entreguen la información de esas visitas que han hecho, de las actuaciones que van a hacer, que van a realizar y hasta el momento no van a entregar información. Según lo verificó la USO, en la visita solicitada por las comunidades, muy cerca al río se encuentra un depósito de lodos contaminados, el cual puede estar afectando el afluente. Estamos viendo acá, es una contaminación ambiental a menos de 500 metros del río Cascajales. Este río Cascajales también surte de su agua a parte de la comunidad del corregimiento del centro.